La iniciativa del torneo entre los empleados del gobierno de la ciudad, la verdad es que me parece algo que está bueno para conocernos, integrarnos, compartir un momento fuera del laburo que creo que suma. Te acerca, está bueno, te haces un poco más compañero, tenés temas de charla. Les recomiendo que no dejen la oportunidad, si pueden hacer en cualquier torneo, no solo de acá, van a unir lazos y se van a hacer mucho más fuerza.